Yo tengo mucho talento, sé hacer diez cosas a la vez. ¡Muy bien! Pues bienvenidas manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitus a este ratito a la fresca. Hoy, desde un espacio maravilloso donde cultura y mujer se dan la mano, y nunca mejor dicho, y con una invitada de lujo. Una invitada que me ha hecho recordar, cuando yo era pequeña me crié, entre sillas de madera y mimbre, que mi abuela sacaba a la fresca. Y en esas tardes a la fresca, en las que mi abuela hacía bolillos, yo aprendía mucho de todas las señoras que se sentaban con ella. Cuando iban a hablar de sus cosas, me decían, ¡eh! a jugar, que aquí no puedes estar. Y eso es lo que trataba de hacer manolitas a la fresca, a evocar esos ratos donde las señoras hablaban de sus cosas, tejían redes, se ayudaban, porque muchas lo pasaban mal, y eran ellas las que conseguían ser una red. Esto es lo que yo he aprendido de los dos libros que me he leído de esta maravillosa escritora, Ana Freixas, Yo vieja y Nuestra menopausia, que son dos libros que me llegaron a mí en un momento en el que yo estaba en mi propio proceso de menopausia. Y cuando me di cuenta de, cuando lo leí, pude reconocer un montón de cosas que me estaban pasando. Y yo decía, pero a mí esta rabia, esta ira, esta mala leche, ¿de dónde me sale? Y Ana Freixas le puso todas las palabras. Bienvenida, Ana Freixas, a Manolita Salafresca. Muchas gracias. Pues, y bienvenidas todas. Estamos en la Biblioteca de La Dona, de la ciudad de Valencia, un lugar que es un templo para todas nosotras. Así que vamos a empezar por esto que hemos sacado, la menopausia. ¿Qué pasa con nuestra menopausia? Para empezar, así, ¿qué pasa? Vamos a ver. No sé por dónde empezar con una pregunta de ese tipo. ¿Qué pasa? En realidad no tendría que pasar nada. Es decir, en realidad la menopausia es un momento en la vida de las mujeres que es un momento cronológico. O sea, de la misma manera que tuvimos la menarquia, que a los siete años cambiamos los dientes, que hemos ido evolucionando en nuestro cuerpo, bueno, pues un momento del ciclo vital se llama menopausia, que es el momento cuando ya llevas un año que no tienes la regla. En realidad eso es todo. Lo que pasa es que, claro, social y culturalmente hay un enorme tinglado detrás del significado cultural que se ha dado a la menopausia. Ahí es donde vamos a desgranar todo este tinglado que tiene mucho. Por eso, este libro ya lo habías escrito. Y yo me pregunto, o sea, antes de meternos en el tema, ¿por qué la reescritura? Pues mira, han pasado ya 17 años, que son muchos, y la editorial Capitán Swing, con la que he publicado mis dos últimos libros antes, pues me dijo que creía que era interesante reeditarlo. Entonces, bueno, me lo estuve mirando, porque el libro tiene, en realidad, el libro parte de una pregunta que me hice yo un día, bueno, ¿qué voy a escribir sobre la menopausia si no sé lo que dicen las mujeres? Lo que sé es lo que dicen la literatura ginecológica, que son todos, muchos hombres y también mujeres, pero que hacen una lectura clínica de las mujeres que han ido a la consulta porque han tenido dificultades o porque han estado aterrorizadas con el discurso cultural. Entonces, bueno, dije, voy a preguntar a las mujeres, que son las que saben, las mujeres que la han pasado. Entonces, pues para mí fue una iluminación. Entonces, cuando cogí ahora, en 2023, 22, el libro de nuevo, pues me di cuenta que realmente toda la parte de la voz de las mujeres era perfecta y seguía vigente totalmente. Y lo que he hecho fundamentalmente ha sido una revisión y actualización de toda la parte más de construcción, de la evolución que ha ido habiendo en este tiempo, por una parte de las trampas más sutiles que se han inventado, porque claro, las mujeres después de que en el 2002 hubo un informe del Women's Health Initiative que decía que la terapia hormonal producía más cáncer de mama, más ictus y más problemas cardiovasculares, pues claro, las mujeres dejaron de ir tan inocentemente a tomarse lo que les dijeran que les iba a producir una juventud eterna, etc., etc., acompañada de regla eterna que también tiene tela. Y entonces, o sea, toda esta parte, digamos, es más sutil, ahora hay más cosas, se han inventado otros tinglados que nos enferman igualmente y que no nos resuelven nada, y entonces esta es la parte más que he trabajado, más que en las palabras de las mujeres que siguen plenamente vigentes. Entonces, bueno, si bien al principio cuando me lo dijo no sabía yo cómo iba a ir este guisao, y luego una vez que lo he hecho, pues que estoy contenta porque pienso que realmente hacía falta, dada la respuesta que tengo de la gente, las chicas y las mujeres. Y todo esto, o sea, estamos hablando de la industria de la menopausia, o sea, cómo se ha generado una industria que ahora no nos lo vas a contar, y todo esto porque hubo un señor, Robert Wilson, en los 60, ginecólogo, que se inventó que esto era una enfermedad, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Este señor, la que ha liado. Sí, era una enfermedad que él definió como hormono deficiente, o sea, que de repente teníamos un problema de falta de hormonas. Claro, este pobre señor, pues, él mostró o ignorancia o perversidad, yo creo que perversidad, realmente, porque evidentemente nosotras, las niñas, tenemos unas hormonas hasta los 12, 13, o lo que sea, que aumentan exponencialmente en la adolescencia, se mantienen para poder ser fértiles y descienden. Es decir, que las mujeres, en cada momento de nuestra vida, tenemos las hormonas que necesitamos. No estamos hormonodeficientes, estamos hormono normal. Hormono normal, sí, sí, sí. En cada momento lo que necesitamos. El cuerpo estábio. Entonces, este señor, claro, dijo esto y rápidamente la industria menopáusica dijo a las mujeres, como son, están enfermas, son hormonodeficientes, se tienen que hormonar de por vida. O sea, el proyecto inicial era, y de hecho, algunas de las mujeres de mi generación y un poco antes, se han zampado años y años y años de tratamientos hormonales, ¿no? Sí, sí. Además, tanto en la menopausia como anteriormente, o sea, lo de las hormonas, lo de darnos hormonas lo tienen súper sumido. Venga, como si fueran caramelos. Ahora vamos a hormonarnos. Claro, esta industria de la menopausia, que yo no sé si tú piensas igual, pero ahora de repente se ha puesto de moda. O sea, ahora tenemos ropa para menopáusicas, tenemos un montón de productos para menopáusicas, que yo no sé hasta qué punto estos productos son realmente eficientes, mucho me temo que no demasiado, porque además están todos esos productos son para satisfacer el problema que causan esos signos, que no síntomas, que tú apuntas, ¿no? Y que muchísimas mujeres ni siquiera padecen. Entonces, ¿crees que hemos encontrado otro filón, otro nicho de mercado más para seguir haciendo que las mujeres… Esto, sin duda, vamos, bueno, esto, sin duda, respecto a la menopausia y respecto a todo, o sea, las mujeres somos el chollo de la industria farmacéutica, médica, estética, cosmética, la moda, etc. Somos la población pobre de la humanidad, somos las mujeres. Y, sin embargo, nosotras somos las que engordamos un montón de industrias con el fin de… Todo tiene que ver con un ideal de la belleza, que no se sabe cuál es, es un ideal que tiene una perversidad intrínseca porque siempre es inalcanzable, ¿no? Nunca eres suficientemente joven, alta, baja, gorda, flaca, rubia, en fin, nunca estás en el nivel que tienes que estar. Por lo tanto, esta aspiración de la belleza hace que las mujeres nunca estemos contentas con nuestro cuerpo. Eso implica que nos gastemos mucho dinero, que enfermemos por el tema de la belleza, no solamente enfermamos con las anorexias, que esto ya lo sabemos, pero enfermamos con muchas cosas, con las dietas, enfermamos con los productos que nos tomamos, enfermamos de tristeza, enfermamos de ira y vergüenza con nuestro cuerpo. Es decir, es una perversión muy organizada que tiene que ver siempre con el cuerpo de las mujeres. Porque además incluso, por ejemplo, las personas que más le dedican a esto más sufren todavía porque tienes que usar una máscara y esta máscara siempre puede caer y aparecer tu yo auténtico. Entonces, claro, este es un tema, yo creo que es uno de los grandes temas y todo gira alrededor de esto. Porque, por ejemplo, cuando empezaron a vender el tema de la menopausia, pues decían, serás eternamente joven. Y ser eternamente joven era que tenías la regla, tía. Como si eso fuese una cosa maravillosa. Entonces, esto era parte... Entonces, ser eternamente joven, ¿qué quiere decir? Claro, esto es terrible, porque ahora que la vida nos ha regalado 30 años, porque antes nos moríamos a los 50 y pico, 60, pero ahora nos morimos a los 90. Han pasado 30 años. Entonces, desde la menopausia hasta que nos vayamos, por regla general, nos quedarán 40 años. ¿Cómo vamos a vivir estos 40 años? Sufriendo. ¿Pidiendo perdón por existir? ¿No? ¿Por qué quiere decir? Enmascarándonos, arruinándonos, enfermándonos o tomando la vida por delante, decir, esta soy yo, este es mi cuerpo y aquí estoy, y este es lo que hay, ¿no? Claro, todo esto ocurre porque centramos nuestra vida, bueno, nosotras no, nos centran nuestra vida en la reproducción. O sea, tenemos que ser jóvenes y nuestro valor es poder reproducirnos. Bueno, yo esto creo que pertenece al pasado. Eso espero. No, hombre, es que, o sea, está clarísimo que nuestro país tiene la tasa de natalidad más baja del planeta, así que, yo creo que esto, digamos, es cierto lo que dices que hay una consideración de que el valor de las mujeres es mientras somos reproductivas, no tanto porque no lo hagamos o no, sino porque somos reproductivas, ¿no? O sea, como las vacas, decirte, pero en realidad, claro, esto, esto es que es lo más trasnochado del universo porque es que nosotras, o sea, las mujeres españolas, no paren, es decirte, hay una huelga de úteros caídos, vamos, total que tenemos poquísimas, menos mal que existen los kicos estos y tal que se reproducen de siete en siete y de ocho en ocho, pero es que los demás, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, entonces, claro, es decir, no es nuestro valor y además es que también depende bastante de la actitud que nosotras tengamos, ¿no? Si nosotras le hacemos frente a esta industria, o vamos picando en las diversas trampas que nos ponen, ¿no? Te voy a hacer un comentario, un chascarrillo que he visto por ahí en redes sociales, no sé si habéis visto el comentario que ha hecho Marta Sánchez sobre la menopausia, me lo imaginaba, me lo imaginaba que no, que no lo habíais visto, bueno, pues Marta Sánchez ha dicho que ella a la menopausia no la deja entrar, no la deja entrar en su vida, no, se niega a que entre la menopausia, entonces, bueno, ha habido varias activistas que les han pedido que por favor no, porque con Vicky y Martín Berrocal hablaban, tenían ahí la conversación y les han pedido el favor de que por favor que no, que no hiciesen ese tipo de comentarios porque la menopausia no es, no es, no es la muerte, no es, no es un problema tan grave, no es un problema, de hecho. lo que no entiendo es que quiere decir ella cuando dice la menopausia no la dejo entrar, porque, claro, yo creo que eso no lo entiende nadie porque la menopausia lo quieras tú o no la vas a tener, hija mía, eres una mujer hembra humana, o sea que, pero es cierto que ella lo que viene a decir un poco que se niega a vivir la menopausia, que, pues eso, esa necesidad de ser eternamente jóvenes, que además en gente que se dedica a la imagen es como todavía una perversidad más, más brutal. Claro que también se puede leer al revés, es decir, ella, es decir, yo que soy de dar la vuelta a las cosas, digo, pues perfecto, Marta Sánchez dice, a mí todos los tinglados de la menopausia no me van a afectar, yo voy a vivir mi vida sin torturarme por ello. Sí, podría ser, podría ser, mucho me temo que va por otro lado, pero sería maravilloso que fuese así, porque entonces le haríamos la ola a Marta Sánchez en este momento. Pues vamos a un punto, ¿qué nos hace la menopausia en realidad? Porque hay una cosa que yo he leído tanto en yo vieja como en nuestra menopausia que yo sentí, yo me sentí identificada y es que hay un momento en el que aprendemos a decir hasta aquí. y yo no pensaba que era cuestión de la menopausia, pero parece ser que sí, ¿no? Mira, este es un tema muy interesante porque, claro, es todo lo que un montón de pensadoras sobre la menopausia plantean desde hace muchos años, que es decir, Germán Greer, la Northrup y todas esas que ellas plantean la menopausia como un punto, la Northrup dice una cosa muy bonita, dice la menopausia supone la caída del velo de las hormonas, ¿no? O sea, cuando estás en la adolescencia las hormonas ocupan tu mente y entonces estás pues tienes criaturas o no tienes criaturas, las llevas al dentista, las subes, bajas, cocinas, sales, no sé qué haces, estás subida en la moto de las hormonas y estás ejerciendo tu feminidad más clásica, ¿no? Y entonces cuando cae el velo de las hormonas dice Germán Greer vuelves a ser la niña que eres, que eras, vuelves a tener la libertad que en esa época de heterosexualidad compulsiva y de feminidad reproductiva pierdes, ¿no? entonces de repente vuelves a ser la persona lúcida que eras antes de que las hormonas te atontaran, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy verdad. Entonces, ¿eso qué implica? implica todo lo que ahora hay un movimiento muy importante de resignificar la menopausia, ¿no? ¿Resignificar la menopausia qué significa? Pues significa que la menopausia ya lo hizo Margaret Mead en los años 50 del siglo pasado, cuando ella decía la menopausia, hablaba de la brillante energía y de la creatividad de las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Decía, eso es un poderío, es una capacidad que tienen las mujeres en la posmenopausia que implica pues eso que tú dices, ¿no? Decir no, ser capaces de tomar las riendas de su vida y de dejar o apartar un poco, ya nos gustaría que fuese dejar, pero bueno, toda la complacencia que nos ha hecho tan amables, ¿no? Durante tanto tiempo y que, digamos, como que estamos hasta aquí de ser complacientes, amables y tal y decimos se acabó, ¿no? Entonces, para mí, esto, por ejemplo, esto enlaza también con, por ejemplo, explico en el libro que hace muy poco un diccionario árabe cuando llegó a la entrada de la palabra menopausia, pues discutieron y hablaron con mujeres y con personas del mundo de la sanidad y tal y cual y el deseo era que quitar el término menopausia por sus connotaciones negativas y poner un término que implicara lo que voy a decir ahora y que para mí es lo más importante en cuanto a la transformación del significado de la menopausia y entonces ellos querían un término en positivo y acordaron la edad de la renovación entonces no tienen el puesto la palabra menopausia sino que pone la edad de la renovación entonces por ejemplo hay un libro de una escritora francesa que hace poco que ha escrito y que no utiliza en todo el libro la palabra menopausia sino la renovación o sea todo siempre en este término pues la edad de la renovación la edad de la libertad la edad la estación del bienestar es decir cuando tú preguntas a las mujeres menopáusicas que ha significado la menopausia para ellas pues la inmensa mayoría dicen no todo el mundo pero es decir hay un porcentaje muy alto de mujeres que dice para mí ha sido la libertad el encontrarme bien el no tener que tomar pastillas o anticonceptivos o ha sido liberarme y tal y cual yo también he llegado a la conclusión de que las mujeres que peor lo pasan y que luego siguen añorando tener la regla y toda la historia para mí casi siempre coincide con ser mujeres que están muy apegadas a la imagen de la feminidad la heterosexualidad hegemónica no muy entonces normalmente coincide casi siempre que es decir que digamos todo el discurso atemorizador digamos está más incorporado en ellas que otras mujeres que no viven tan pendientes de la mirada de un señor como pueden ser por ejemplo las 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 indias navajo por ejemplo todas estas culturas más más ancestrales tú dices en el libro que llevan la menopausia prácticamente sin 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 voy a tratar de empezar a evitar la palabra síntomas para 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 ir haciendo escuela claro las culturas ancestrales no tienen todo ese peso de la industria del cuerpo de la mujer que tenemos la sociedad occidental pero es que dentro de la sociedad occidental por ejemplo muchas mujeres por ejemplo dentro del colectivo lesbiano no sufren lo que sufren las heterosexuales compulsivas no claro es que es que digamos yo yo por ejemplo digo hablad con vuestras abuelas a ver cual de vuestras abuelas os cuentan las películas de terror que os explican vuestras iguales o vuestras madres o vuestras que decirte o sea este ha sido un tinglado de los últimos 70 años o 50 años yo como soy de la militancia optimista digo bueno pues mira solo han sido 50 años parece que ahora las chicas ya se lo van creyendo menos y ya de tal manera que por ejemplo los ginecólogos dicen de las españolas dice que las españolas somos hormonofóbicas no es decir que somos listas y que no nos creemos todo el tinglado o sea que ya le hemos visto el autor que dicen en catalán hemos visto la trampa y entonces no somos tan crédulas y entonces que van pues las chicas no van pero si van al ginecólogo o las señoras o las mujeres pues preguntan ¿no? oye y entonces esto qué y por qué y si no me lo tomo ¿qué pasa? bueno en mi generación pues a nosotras nos decían cuando te negabas a usar a tomar pastillas hormonas y tal te decían ¿cómo quieres ir en carro pudiendo ir en Mercedes? o sea pues yo fui en un carro estupendo porque mi carro no pasó no tuvo ni un sofoco mi carro sí, sí podéis aplaudir ¿eh? sí, sí desde luego que 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 es así yo tampoco yo tampoco he tomado he sido he sido insumisa de hormonación por porque como como soy un poco fóbica de de meter en el cuerpo cosas demasiado tóxicas y tal pues pues eso me ha venido bien así que también me sumo yo también he ido en carro toda la vida así que y se va bien se va bien y lo que te decía yo he descubierto que de repente un día dije pues sabes que que no voy a hacer esto tal y yo dije uy esto que yo acabo de contestar cuando normalmente era muy complaciente si no tienes cara tú de mi complaciente en determinados en determinados entornos bueno finjo a lo mejor finjo a lo mejor finjo pero es cierto que en ese momento no me salió me salió el no y dije me gusta esto me gusta y claro luego luego me leí tú me leí yo vieja que quiero hablar de yo vieja también porque hay cosas muy interesantes en este libro y entre otras es una cosa que dice Coral Herrera también cuando la entrevisté fue teníamos que hacer redes de mujeres mayores con las jóvenes ¿por qué? porque si cuando somos jóvenes supiésemos lo que sabemos ahora si escuchásemos a las mayores pues nos evitaríamos un paso en la tontería de las hormonas a lo mejor o un montón de cosas más que nos suceden porque no nos hemos enterado porque desgraciadamente la juventud pues pensamos que lo sabemos todo y luego llega el tío el tío Paco con las rebajas para luego en la menopausia despertar entonces ¿me ibas a decir algo? sí, no que referente a lo que estás diciendo yo siempre creo en la importancia de hablar con las abuelas yo en mi libro digo que las abuelas son como una ventana para la palanca de la libertad de las nietas ¿por qué? pues porque las madres en el libro este de la revolución madre y hija de la revolución en las relaciones madre y hija bueno es un libro que por ejemplo ahí me quedó clara una idea y es que las madres digamos que las madres son o somos las personas que cortamos las alas a nuestras hijas no por nada sino porque conocemos el deseo y conocemos nuestra fuerza y tenemos miedo que nuestras hijas sufran o se estrellen ¿no? pero las abuelas digamos no tienen esa misión en la vida de atar corto a las hijas sino que justamente son la palanca de la libertad de las nietas entonces yo creo que en el libro lo digo o sea hay que hablar con las abuelas ¿no? porque las abuelas que no se ven en esta obligación de de dirigirte sino que ya saben que no pasa nada y que puedes hacerlo realmente en muchos temas son un aspecto absolutamente fundamental una ventana importantísima para la vida y por ejemplo para este tema de la menopausia o sea las chicas que estéis por tenerla veréis como vuestras abuelas no pensaron en nada de todo esto porque no estuvieron no pasaron la crisis de la industria menopáusica que vivimos nosotras ¿no? que hemos vivido con tanto con tanta presión con tanta presión exacto es que se la han inventado y nos y nos presiona yo doy fe de lo de las abuelas yo llevo tatuada la mía o sea que doy fe de que hablar yo he hablado con mi abuela desde pequeñita hasta que la pobre falleció y para mí la he vivido en un pueblo vivía en un barrio y he vivido en un pueblo he estado mucho a la fresca con las abuelas y para mí son el máximo aprendizaje porque además tienen un lenguaje muy especial y bueno este apunte para apuntalar un poco lo que has dicho pero bueno volviendo a lo que estábamos hablando nos pasa también que no aceptamos ya llevar el peso de todo es lo que tú decías ¿no? y que y dices también que nos liberamos de la atención sexual de los hombres que eso es como ¡guau! no tengo que gustarles no no os parece interesante ya no tengo que gustar a nadie porque ¿no? sí creo que creo que es muy muy interesante ¿no? pero hay muchas mujeres que que digamos llevan mal la idea o la vivencia de no ser objeto de cacería ¿no? ya entonces bueno entonces ¿esto qué pasa? pues está todo el tinglado de las citas por internet del no sé qué no sé cuántos quiere decir que siendo un momento porque claro en la mediana edad es un momento interesante como tú dices pues para quitarte cosas que llevas que no te pertenecen y que hemos ido acumulando y es el momento de guitarra pero también es un momento de hacer como un balance ¿no? y en este balance pues mirar hacia adentro porque nosotras hemos vivido muchos años montadas en una moto sin tiempo y sin tiempo para decidir por nosotras entonces es un poco un momento de decir bueno ¿dónde he llegado? ¿qué tengo por delante? ¿de qué herramientas o de qué recursos dispongo? ¿qué tipo de vieja quiero ser? ¿cómo quiero vivir? entonces es un momento de mirar hacia adentro y claro para algunas personas el tema de sentir que pero claro eso también es muy relativo porque gustar gusta a todas las edades es decir que tengas 13 o tengas 87 a todas nos gusta gustar es decir esto es evidente es decir que no y y seguimos gustando y seguiendo seguimos siendo gustadas quiero decir con esto claro que 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 añoras no sé creo que en este sentido si nosotras entrásemos un poco más en nosotras aceptar nuestro cuerpo valorarnos querernos mirarnos y gustarnos y por hecho tú fíjate que las chicas nos decimos muchas que guapa te veo esto te queda muy bien te ha quedado esto quiere decir que porque sabemos lo 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 bueno que es para nosotras esto te lo tiene que decir un tío o que te lo diga tu amiga basta y sobra es decir donde vamos a poner la mirada vamos a seguir mirando así o vamos a mirar dentro no otra cosa que que a mí me ha pasado y que después de de hablar con mucha gente sobre este tema porque es parte de este podcast es el lugar que vuelven a ocupar las amigas o sea esas amigas que durante un montón de tiempo han estado ausentes porque las que han criado han estado o sea la vida laboral la crianza y tal nos han mantenido a veces un poco alejadas y de repente es como que tengo ganas de tener amigas y de salir y de hacer cosas y esto es un poco también algo que viene intrínseco joder es que esto solo estamos diciendo cosas buenas es algo intrínseco también de como se vive la menopausia bien las mujeres normalmente siempre hemos sabido mantener es decir la Carol Gilligan que es una psicóloga norteamericana que es la que habló de la ética del cuidado y tal pues esta en un libro que tiene que se llama no sé qué de las emociones o de los sentimientos dice una cosa muy bonita que dice cuando las niñas pierden la voz dice las niñas pierden la voz para mantener las relaciones mientras que los niños pierden las relaciones para mantener la voz y esto es absolutamente cierto pero eso que quiere decir que nosotras hemos sabido ir manteniendo incluso en las relaciones más mantener las redes lo que sí es cierto es que cuando ya te desprendes de determinado tipo de cosas el papel de las redes es muy importante la Betty Friedan en el libro sobre que se llama la fuente de la edad tiene un capítulo que dice ¿por qué las mujeres vivimos más que los hombres? entonces ella dice bueno yo lo he estudiado en biología la tal me he hecho todo y yo llego a la conclusión dice ella que las mujeres vivimos más que los hombres porque las mujeres creamos vínculos de intimidad porque creamos redes porque tenemos amigas con las que compartimos nuestras preocupaciones entonces en esta intimidad en esta tal digamos pues vas diluyendo tus problemas mientras que ellos no han sido sobre todo los hombres más antiguos yo creo que los chicos jóvenes han pillado bastante onda y en este momento son mucho más empáticos y comunicativos etcétera pero bueno es decir esto por ejemplo explicaría también la diferencia en la tasa de suicidios que hay entre viejos y viejas o sea por cada tres hombres una mujer es que es un 75-25 es mucha mucha diferencia entonces esto es la importancia de las redes la sensación de que de que las mujeres la Isaac Diresen dice las mujeres mayores se ríen y ella dice ¿de qué se ríen? y lo deja ahí y yo siempre digo pues se ríen de la confianza que tienen de los lazos que crean que crean esa seguridad de que bueno de que con tu amiga con tus amigas nada malo te puede pasar te pasará algo malo pero ahí están pero te van a acompañar exacto es ese acompañamiento en la intimidad y en la emocionalidad por ejemplo Vigit Passallo en el libro del poliamor donde toca el punto es en la importancia de los cuidados en red que bueno que al final la menopausia es prepararse para la vejez es como un proceso o sea la menopausia que todo el rato estamos diciendo menopausia pero en realidad la definición de menopausia porque claro yo he leído que es el último día que tenemos la regla y que se mide un año después esto es la menopausia el proceso previo en el que se empiezan a reducir las hormonas y empezamos a tener esos signos que no síntomas es el climaterio la perimenopausia y tal lo digo porque le llamamos a todo menopausia y no es así entonces casi todo el rato estamos hablando de ese proceso ese largo proceso que pueden ser diez años tranquilamente en el que nos estamos preparando para decirle Manolo te haces tú la cena esto no es mío esto me lo dijo una amiga pero es verdad entonces podríamos vender la menopausia como prepararse para la vejez bueno yo no lo veo como una buena idea porque justamente parte del pánico que se asocia a la menopausia es la vejez entonces yo creo que no o sea la menopausia es un periodo o sea la vejez empieza el día que naces porque es que vamos si tienes suerte vamos a la vejez o sea que yo no veo una buena idea lo de juntar menopausia y vejez más que nada porque es parte del tinglado entonces como la menopausia estamos hablando de que la menopausia ocurre alrededor de los 50 y que vamos a vivir 90 y pico que va a pasar esos 40 y pico vamos a vivir asustadas es que no es que quiero decir que la menopausia es un periodo también quiero decir que hay mujeres que tienen muchos signos que tienen sofocos que lo pasan mal que también la menopausia no se produce en un vacío se produce en un cuerpo y en una vida y mi cuerpo y mi vida es mío y yo me lo sé y tú cuerpo y tu vida entonces el estrés el tipo de relaciones que tienes lo que está pasando en el trabajo la situación de tipo relacional con tus criaturas si las tienes y si no quiere decirte todo esto se está produciendo en ese momento por ejemplo sofocos y estrés van de la mano sofocos, estrés e insomnio también van de la mano falta de ejercicio físico pues malo quiero decir hay o sea con eso yo no quiero que parezca que digo la menopausia pues estupenda no también tiene que ver con el miedo con que tú la coges con el malestar que tú tienes con tu cuerpo que va cambiando porque tu cuerpo a los 30 ya no a los 40 ya no era el que tenías a los 30 y a los 50 no es el que tenías a los 40 y así sucesivamente y en cada edad tenemos el cuerpo que nos corresponde a cada edad entonces yo en ese sentido creo que la menopausia se sitúa justo en el centro de la vida y es para mí un importante momento de balance y de reconciliación con nosotras cuanto más reconciliada estás contigo con tu cuerpo con tu tal cuando más te miras y dices pues mira esta soy yo y no estoy mal por la mañana y te saludas y dices bueno a ver como vamos a ir hoy pues es mucho mejor en yo vieja hablas de lo importante que es preparar la vejez para las mujeres es algo a lo que no le damos ninguna importancia y esto es un poco otra de las cosas que estaría bien que desde jóvenes supiésemos como hay que prepararse para la vejez cuando deberíamos empezar a prepararnos porque hay muchas cuestiones que van a influir en nuestra calidad de vida en la vejez mira para mí lo más importante es las decisiones económicas que tomas a los 16 años o sea esto es para mí la preparación más importante para la vejez esa es que es una putada lo que acabo de decir pero es verdad pero es verdad es decir ser vieja y pobre es un mal programa no es o sea está el mundo lleno de viejas pobres estupendas y felices yo decirte pero mejor si tenéis dinero o sea eso está claro y esta cosa tú fijaros que yo hice una investigación hace muchos años y que hay un librito que hay por ahí que no es esto que se llama Abuelas, Madres, Hijas y en esta investigación le preguntábamos había tres grupos de edad mujeres de 20 a 30 de 45 a 55 y mujeres de más de 65 entonces trabajábamos cada mes un tema ¿qué te han transmitido a ti tus madres y tus abuelas sobre la alimentación sobre el amor sobre el trabajo sobre cualquier tema importante y cuando hablamos del amor las chicas jóvenes cuando decían ¿qué te han dicho tu madre? ¿qué te ha transmitido tu padre sobre el amor? y ellas decían que trabaje entonces eso es muy importante es decir parte de los problemas que hoy tienen las viejas pobres son decisiones que en un momento cultural en el que las mujeres esto no es así ya pero que las mujeres hacíamos opciones afectivas para eso y hoy por ejemplo estaba leyendo algo no me acuerdo así en un libro que estoy leyendo sobre incluso hoy las mujeres cuando su pareja tiene un traslado profesional se van en un porcentaje mucho más alto que ellos al revés en fin es decir la carrera profesional y económica en nuestro caso nosotras incluimos muchas más variables que hacen que por ejemplo las mujeres intenten preservar lo que es el núcleo familiar o el concepto de familia como sea pagando impuestos que en el futuro implican pues tener una pensión miserable no entonces yo creo que para la mejor preparación es el tema laboral y luego todo lo que hace lo que tiene que ver para mí con una vida saludable con una vida atlética en el sentido de yo siempre digo que el modelo de belleza femenino ha sido un modelo estático una educación en la estética estática mientras que con los a los chicos se les ha hecho una educación mucho más atlética entonces esa educación en un cuerpo más activo más dinámico más más atlético más deportista creo que es muy importante en términos de salud y que producen mejoras en lo que es la osamenta cuando llegamos al final o a los finales y luego ser capaces de 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 tener decisiones que respeten tu libertad de poner tu libertad por delante de todas las ataduras porque somos las reinas de las ataduras o sea si tú fijas la cantidad yo tengo un capítulo que se llama así como viejas no sé qué y ligeras y tal y otro que digo viejas zen y entonces lo que pretendo es plantearnos la cantidad de pesos que llevamos a la espalda que no nos corresponden pero que los vamos recogiendo por si acaso para que no pase para que no se enfaden para que todo vaya bien aparte de esto es la maternidad aparte de esto también es cuando cuidamos a nuestras personas mayores o sea todas esas cargas sin compartir sin compartir sobre todo en las parejas heterosexuales que que seguimos aquí trabajando con este tema nos están penalizando y el problema es que muchas como tú dices y esto a mí esto a mí me puso una alerta yo dije cuidado que hay que tener siempre en cuenta la jubilación porque es eso todavía hay muchas mujeres que están precarizando su vida por la maternidad por los cuidados y demás dejan de trabajar y luego pues volvemos a lo de siempre porque ellos no lo hacen claro ahí estamos ahí estamos en el lío sosteniendo el mundo claro sosteniendo y además gratis que es lo peor o sea que tenemos que empezar a pedir un sueldo por estas cosas ¿qué pasa con los cuidados de las personas mayores? porque cada vez hay más o sea empiezan a surgir modelos de otro tipo de de maneras organización familiar y vivienda y vivienda y tal porque desde luego los modelos residenciales que se conoce o sea el aparcamiento de abuelos y abuelas de abuelos y abuelas no de hombres y mujeres mayores o viejos sí 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 es porque unos son abuelos y otros no otros no exacto es terrorífico ¿qué podemos o sea ¿qué podemos hacer para empezar a ver los cuidados de otra manera y sobre todo para prepararnos para tener claro cuáles tienen que ser nuestros propios cuidados en nuestra vida? Bueno la pandemia ha sido como una especie de foco ¿no? que ha iluminado una realidad que existía y que pues hacíamos ver que no que no existía entonces eso ha mostrado que bueno que hay en el en el mundo miles en España miles de personas en residencias que bueno las residencias mientras sean unos espacios donde alguien gana dinero nunca van a estar bien porque te están sisando un dodoti o te están sisando un yogur porque estos 0,50 que ganan pues más otros 0,50 con todos esos 0,50 de los miles y picos son todos los días muchos 0,50 que se ganan ¿no? entonces bueno en este momento yo creo que este es un tema de Estado ¿no? o sea el Estado tendría que hacer un replanteamiento porque los cuidados es cierto que la mitad de la población más que quiere decir que los hombres de nuestro entorno no cuidan o la inmensa mayoría no cuidan como deberían pero claro aunque cuidan imagínate que los hombres cuidan exactamente o sea el cuidado no se puede asumir o echar a las espaldas de las familias es decir eso está clarísimo los cuidados tienen que haber una organización a nivel estatal que es el Estado el que debe asumir el mundo de los cuidados sin olvidar que las personas que estamos en la vida tenemos deberes morales éticos y personales con nuestras amigas que envejecen con nuestras madres y padres con nuestros vecinas del tercero que están o sea que por supuesto que hay todo un yo creo ¿no? un deber ético de vecindad hermandad o amistad que es fundamental pero esto no implica el cuidado cotidiano a todas horas de tal entonces yo creo que esto sí que es algo que el Estado tiene que asumir con un sistema de cuidados que implique que la gente pueda vivir en su casa el máximo tiempo posible porque la gente quiere vivir en su casa normalmente el que no quiera vivir en su casa pues que no pero en principio o sea que las pensiones sean suficientes para que la gente pueda vivir en sus casas y que en las las residencias cambien también es verdad que ahora en este momento hay residencias que funcionan ya hace tiempo ¿no? con otros modelos y que tal pero digamos el grueso es un grueso muy terrible ¿no? Claro mientras se mantenga en el ámbito de la empresa privada claro empresa privada y cuidados es un equilibrio complejo sobre todo porque claro es decir aquí implica que aparte de que te quitan todo lo que pueden ¿no? porque nosotras hemos tenido una amiga en una residencia este verano y era una mujer muy lúcida y muy divertida y nos contaban las cosas que le hacían a ella porque ella se había roto no sé que le había pasado y total que iba a salir ¿no? era para siempre ¿no? era una cosa temporal entonces si ella tenía más toallitas de esas jabonosas de la cuenta le cogían las que tenía ella o sea que su propia medicación se la quitaban es decir una cosa yo sé de lo que hablas porque yo yo he trabajado en residencias privadas y entonces esto y aparte de todo claro con trabajadoras que pobrecitas ¿no? un sueldo miserable una cantidad de horas de trabajo espantosas una cantidad quiere decir que dentro de todo no hay asesinatos tantos asesinatos como podría haber con gente estresada cuidando viejas y viejos ¿no? o al revés o que las viejas asesinan a las cuidadoras y porque el maltrato es brutal ¿no? todo esto requiere que pero yo lo que me sorprende es que después de la penopausia no haya habido como un cambio profundo y por otras cosas porque si yo yo siempre digo que si yo fuera política yo todas las políticas aunque estuvieran cualquier en 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 las de carreteras o lo que sea me da igual todo lo haría pensando en los viejos y las viejas por egoísmo cuando llegue yo me encontraré que las autopistas tienen barandillas para que yo me agarre cuando quiera que habría rampas para todo o sea por egoísmo los políticos tendrían que hacer todo o sea si yo de verdad lo haría todo por mí pero lo haría lo dejaría todo niquelado vamos hombre claro que sí yo también lo haría así ¿eh? ¿por qué? ¿pero por qué no lo hacen? es que no lo entiendo si van a ser viejos también cuando lleguen se lo encontrarán todo perfecto sí sí es que pensarse que no vas a llegar ahí es es muy aventurado porque ahí vamos a estar todas y todos pues debo decirte que que hemos llegado a a la hora de de podcast por lo tanto si a ti te parece bien a no ser que quieras decir algo más podemos podemos yo estaría hablando contigo sobre estos temas pues y sobre otros yo te sacaría más cosas porque sé que podríamos hablar de muchas cosas pero pero esta gente se querrá ir a cenar y y además y además tenéis que ya sabéis que tenéis a Geide para coger el libro porque a ver porque me hace la pena que yo me los he leído o sea que que y he aprendido mucho he aprendido y vosotras que sois jóvenes por favor empezar a seguir a esta mujer porque dice cosas muy interesantes para para prepararos para para la vejez así que sí que te tengo que decir que en Manolita Salafresca siempre hacemos un regalo bueno no sé por qué hablo en plural vuelvo porque siempre hablo en plural porque Manolita somos todas entonces yo siempre hago un regalo que es algo que hago yo con mis manos porque en otra iba a decir en otra vida entre otras de las cosas que hago pues hago joyas y te traigo una joyita que además como he leído como he leído que nuestra menopausia nos lleva a nuestra niña volvemos a a tener esa creatividad esa espontaneidad este este momento tan tan maravilloso pues te he traído lo que para mí es la libertad absoluta que es una surfera porque yo amo el mar amo el mar lo digo muchas veces que bonito por eso estoy en el Mediterráneo mira que bueno una surfera muchas gracias muchas gracias una surfera que bien me encanta sí sí me gusta mucho además yo veraneo en surf en la zona surf así que en Cádiz pues estupendo mira ves pues muy bien y los haces tú los hago yo los hago yo pues muchas gracias con segueta es plata cortada con segueta así que pues nada espero que te gusten he visto que te gustaban mucho los pendientes porque porque en la mayoría de entrevistas llevas pendientes distintos y bueno pues muy bien y me hacía mucha ilusión así que pues muchas gracias vamos a dar por finalizar que bueno no si queréis hablar exacto exacto alguien quiere hacer alguna pregunta o comentar algo no eso por qué porque es un podcast tenemos miedo de salir en público o qué a lo mejor pues no hay preguntas bueno así que vamos a despedirnos muchas gracias por estar aquí Manolitas ya sois todas Manolitas así que a ti espero verte muchas gracias espero verte en otro en otro en otro libro en otro libro porque aquí o sea me lo leeré y estaré pues tú sabes que este el yo vieja es la hija punk de otro libro que tengo yo que quiero mucho también que se llama Tan Frescas ah pues mira este es la hija punk del del Tan Frescas Tan Frescas es el libro más un poquito más más serio tampoco y este es el libro la hija loca del del Tan Frescas punk y frescas o sea soy yo es que soy yo así que pues nada nos despedimos Manolitas ya sabéis que podéis seguirnos en todas las redes sociales arroba Manolitas a la fresca Instagram TikTok Facebook Youtube Spotify Evox en cualquiera de esas y nada próximamente nuevo capítulo para ver nuestras novedades en la web manolitas a la fresca punto org y os espero en el próximo ratito a la fresca muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos